Le pico que busco, que busco el video en la ropa Víctor 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 ¿Qué pasa que este Jeyco hablará también? No lo escucho porque no me silencio. 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 va mire el nivel entonces le voy a agarrar al el peso no 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 Y dije, no me voy a mover, yo tengo que actuar de la manera más inteligente ahora, porque créanme que es muy difícil, yo sé que lo repito mucho, pero créanme que es muy difícil. Y bueno, ya esperándome, después de un rato que pasaron ya a punto de seguir el siguiente círculo, fue donde empecé mi construcción, que me puse un poquito nervioso porque me había servido mal y no me dejaba subir hacia otro, yo quería que era por encima de los árboles, pero ya verán que terminó haciéndolo bien y ahí continúa, yo creo que es lo mejor momento. Y por cierto, encontré esas cerdadas de un poque también... Que le cae un miento ahí todo. Que le cae un miento ahí todo. Y me jodan tú. ¡Suscríbete! 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 ¡El A no te acuerdas con la tortuga, que siempre lo mataban, era un desastre ¡Un desastre con la tortuga! Os calababa con Vítor Un desastre con la la pistará- esa, con la con la tortuga Yo me reventaba ni siempre Mena, ¿ la comen laً laža a ver? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lamá la mamá! ¡Ele! 3 camisas 2 camisas ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo saltar por un llanto, voy a aceptar. No puedo saltar, no puedo saltar, no era para saltar la jota en NARG, me olvido. No puedo saltar, no puedo saltar. No puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar. No puedo saltar, no puedo saltar. No puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar. y ¡Suscríbete! 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 Colise! Colise! Ahí está! A ver... A ver... Entonces... Uno se corta... Edio! ALNそう! Todos los Strategy 2 11 !! Los hijos de aquel video, hasta el otro, a los que ven de la serie de ARC, ven en el ARC y a los que ven por el chat. Y hasta el próximo video.